El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, participó en la tradicional romería de la patrona de Almagro, Nuestra Señora de las Nieves. José Manuel Caballero destacó el gran arraigo de la romería de la Virgen de las Nieves, asegurando que constituye, junto con el resto de las romerías de la provincia, uno de los más importantes activos culturales y patrimoniales que cuenta con la participación de una gran multitud de romeros y visitantes tanto de la localidad como de los pueblos de alrededor y de otros puntos de España. Esta es una tierra que tiene mucha historia, que cuida y que conserva sus tradiciones y que sin duda también tiene que conservar su patrimonio y eso es lo que hemos hecho colaborando con el Ayuntamiento de Almagro y con la Diputación de la Virgen para que este conjunto del santuario de la Virgen de las Nieves se mantenga tan bonito, tan agradable y sin duda tan atractivo como hoy se encuentra. Sabemos que es un santuario que tiene sus orígenes en el siglo XII y que sin duda se ha ido conservando año tras año, siglo tras siglo, con el esfuerzo de los hombres y mujeres de Almagro y ahora las instituciones también tenemos que echar una mano para, como digo, mantener y conservar nuestro patrimonio. El presidente indicó que esta provincia es pura romería durante este mes de mayo y que es una tierra con mucha historia, que cuida y conserva sus tradiciones y por lo tanto que tiene que conservar su patrimonio.